Hola a todos mis seguidores, soy Manuel González, conocido a nivel mundial como Manuel González, oficial de fotografía y música. Y hoy en este mes de octubre estamos de grandes lanzamientos y sobre todo de grandes campañas publicitarias. Este año estamos realizando la compañía Vulnerable Salva con Amor. Esta compañía sin ánimo de lucro va en búsqueda de rescatar animales y mascotas que han sido votadas por sus dueños en diferentes zonas acá en Bogotá. Estamos muy ansiosos y muy contentos porque estamos haciendo una campaña oficialmente de parte de la industria de Manují para que todos ustedes aporten y den la oportunidad de darle una mascota a un hogar. Recuerden que Salva con Amor tienen muchas oportunidades de que ustedes no solo los puedan adoptar, sino si desean también apadrinar. Recuerden que aquí en la parte de abajo vamos a pasar todas las redes sociales de la compañía Salva con Amor. Recuerden que vamos a tener un gran periodo de semana de capacitación en la cual queremos motivarlos a ustedes y a sus familias a que adopten mascotas y nos las comien. Recuerden que estamos con el numeral hashtag Adopta una mascota con Manu. Recuerden que Manu fue una mascota hace un año, el año pasado tristemente falleció, pero este año quisimos agradecer con él un nuevo evento, una nueva programación para darle como un tributo especial y más que todo con esta compañía tan vulnerada que es Salva con Amor. Recuerden que pueden adquirir sus donaciones en cualquier red de estas plataformas que se encuentren incluidas en el enlace o si no, desean pues también pueden tener más información si desean adoptar. Recuerden que soy Manuel González Oficial Site, un saludo muy especial a todo el equipo de trabajo de Salva con Amor. Recuerden que estaré mostrando sus aportes y yo soy Manuel González Oficial Site. Recuerden que en el link de acá de abajo lo pueden adquirir más información detallada de este equipo tan espectacular y sin duda agradezco por haberme permitido ser parte del equipo de trabajo. Estoy muy contento y muy feliz con Salva con Amor. Adopta, no compre mascotas. Manuji present, los quiero mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.